Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Elementos a través de la señal de C7 Jalisco este martes 17 de julio de 2018 soy Adrián Peña y me da mucho gusto darles la bienvenida, Paloma cumplido como está. Excelente, también contenta de estar iniciando esta emisión de Elementos tenemos mucha información para compartirles música en vivo, quédense en nuestra sintonía El equipo de Elementos visitó a Matitán y te compartimos lo que encontramos por segunda ocasión en nuestra ciudad, el Festival Formandi las actividades en PAOS GDL la actual exposición de Folé nos acompañará el flautista Miguel Ángel Villanueva se estrenará el proyecto El Vuelo de la Libertad la propuesta del grupo colombiano Ventino la visita del hipnotista John Milton el ensamble Supercluster nos invita a su próxima presentación el guitarrista brasileño Greco Burato antes de su concierto en los miércoles alternativos estará con nosotros en el estudio Gracias por tu compañía en Elementos este martes 17 de julio Saludos a todos ustedes que ya nos escuchan a través del 630 de amplitud modulada en la zona metropolitana de Guadalajara y también a quienes nos ven a través del C7 Jalisco canales 17.1 y 17.2 y también a través de nuestro sitio web www.c7jalisco.com y hoy 17 de julio es el día mundial del emoji y aunque no lo crean existe un día dedicado al emoji que se celebra todos los días 17 de julio y nos recuerda todos los íconos que todos los días personalizan nuestros textos que enviamos a través de nuestros celulares ya sea en chats o en publicaciones de redes sociales esta efeméride se celebra desde el año 2004 cuando Jeremy Birch creador de la Emojipedia que es un sitio web que se encarga de registrar y explicar cada uno de los emojis determinó que la fecha para celebrar a los emojis debería ser el 17 de julio Continuando, continuando iniciando con la información el contenido del programa vamos a platicar de un municipio que se localiza en la región Valles de nuestro estado Aproximadamente a una hora de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra Amatitán municipio perteneciente al paisaje agavero que desde el 2016 inauguró el museo interpretativo del paisaje agavero y las antiguas tabernas de Amatitán Mipat un recinto que trabaja para dar a conocer el origen del vino mezcal o tequila explicó su directora Mayra Untiberos quien agregó somos un museo interpretativo aquí lo que tenemos es un poco de historia de lo que puedes encontrar afuera de en el campo tenemos una zona arqueológica la cual llamamos a cielo abierto que se encuentra enclavada en la barranca de Tecuane la cual nos da ser el origen del tequila mucha gente cree que tequila es el origen del tequila están equivocados Amatitán es la cuna y el origen del tequila cabalgatas globos aerostáticos y otras actividades en la temporada otoño-invierno es lo que ofrece Amatitán a sus visitantes experiencia que idealmente se puede iniciar en el Mipat quienes tienen un programa especializado en promover el turismo de la región aquí se les da un recorrido por el museo tenemos una sala de proyección en la cual les hablamos de todas las bondades que tiene el municipio entre ellas lo que son nuestras dos barrancas tenemos la barranca de Achío la cual cuenta aparte de la presa hidroeléctrica tenemos tres balnearios en dos de ellos podemos tener la actividad de meternos con los peces los cuales en Guadalajara 250-300 pesos te cuesta meter los pies 15 minutos para que los peces te coman las células muertas aquí en Amatitán por 30 pesos puedes estar el tiempo que quieras y el cuerpo completo con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González con más información sobre esta región inauguran mural sobre las antiguas fábricas de tequila en el Museo de las Tabernas de Amatitán el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y las Antiguas Tabernas del municipio de Amatitán Jalisco ha sido decorado con el mural Prodigio del Agave obra del artista Juan José Becerra este mural es el reflejo de la cultura la historia la tradición y la esencia del tequila en nuestro estado comentó el presidente municipal David Calderón el tequila de Amatitán engloba lo que es la tradición y la cultura mexicana y esta gran bebida que nos ha puesto en gran alto el nombre de México el día de hoy se ve reflejado en este pequeño mural en el acto inaugural en el acto inaugural del mural la secretaria de Cultura Jalisco la doctora Miriam Bachés expresó que con este mural se quiere dar a conocer la historia del agave a través de los siglos este patrimonio cultural natural que identifica nuestro estado me parece una muy afortunada decisión presidente Mayra haber hecho haber llamado a Juanjo como firma él haber llamado a Juanjo para que hiciera este precioso mural este precioso mural que además de que nos muestra cómo funciona o funcionaba antiguamente una fábrica de tequila ahí está la taona ahí está el caballo dando vuelta en fin algo muy bonito los alambiques que había antes y que todavía hay en algunas de las fábricas actuales de tequila el muralista Juan José Becerra agregó que él quiso plasmar en esta obra todo lo que el artista ha vivido en el municipio y que la gente pueda apreciar un poco más de la magia que encontró Becerra en Amatitán originalmente pues era darle a este muro tan escueto tan simple una amplitud una amplitud virtual en la que la gente se olvidara que existe un muro verde ¿verdad? pero lo principal lo principal es que esta pintura represente lo que representa Amatitán que es las tabernas que rico y bonito es nuestro Jalisco en cada una de sus poblaciones y rincones estas son imágenes de Armando Peña para Elementos Claudia Padilla y pasando a la música en diferentes sedes de la zona metropolitana de Guadalajara se realizan las clases que forman parte del Festival Formandi por segunda ocasión en Guadalajara se lleva a cabo el Festival Formandi una iniciativa particular apoyada por la Universidad de Guadalajara que tiene como fin acercar a bajo costo la instrucción a los jóvenes talentos explicó Sobella Márquez directora ejecutiva del Festival Formandi y agregó se trata de actividades intensivas académicas de clases individuales masterclass ensayos de música de cámara ensayos de orquesta diferentes formatos que refieren a la formación de músicos académicos ok son actividades intensivas académicas durante todo el día y luego también terminan en actividades artísticas demostrativas que son nuestros conciertos esto nace aquí en la ciudad de Guadalajara es un proyecto totalmente innovador para la ciudad para darle otra cara a la ciudad en el área cultural y en el área de formación de músicos académicos las clases de tiempo completo durante una semana en la época de verano permite que los alumnos obtengan experiencias de docentes internacionales y nacionales como Joseph Oleschowski pues es un esfuerzo muy loable de pues impartir tantas clases conciertos concurso además de las clases individuales grupos de cámara la orquesta se me hace una idea fantástica de los organizadores para que los jóvenes se sigan acercando a la música al arte que se sigan perfeccionando y me da mucho gusto ser parte del pues del grupo de maestros este año con una matrícula duplicada en comparación con su primera edición Festival Formandi se posiciona en la comunidad musical como son actividades intensivas vienen a clases todos los días masterclass el estar en contacto con otros músicos con otros jóvenes o adultos que se han dedicado a esta carrera como profesionales de la música hace que automáticamente haya se catapultan automáticamente en su nivel técnico en su nivel de conocimiento acerca de la técnica del instrumento y de la música en general entonces digamos que los resultados son inmediatos quedan con ganas de seguir viniendo a cursos intensivos para seguir aprendiendo Formandi selecciona a los docentes por su capacidad profesional al instrumento y en el aula señaló Márquez la selección de los maestros es un punto clave en este tipo de actividades porque son maestros de gran trayectoria internacional mexicanos con mucho renombre a nivel de música académica y de otros países traemos maestros hemos traído de Estados Unidos de Canadá de Polonia Rusia de otras partes de Latinoamérica pero el punto clave aquí es que no solamente sean artistas reconocidos que sabemos que dan buenos conciertos sino que además sean pedagogos que además amen enseñar que además vengan a dar vengan a aportar realmente yo creo que ese es el punto clave para que este tipo de actividades realmente funcionen los jóvenes durante las clases perfeccionan su técnica bajo la supervisión de los docentes y posteriormente practican en salas especializadas me parece un ambiente muy bonito muy entusiasta la gente los muchachos a pesar de de vacaciones están asistiendo a las clases siguen estudiando siguen preparándose y mostrando interés por la música eso me gusta mucho para culminar la semana de actividades académicas el jueves 19 de julio los maestros ofrecerán un concierto mientras que los alumnos presentarán un recital el 20 de julio en el conjunto de artes escénicas vamos a tocar con otros maestros el quinteto de Dmitri Sostakovich y también quizás todavía estamos viendo con qué más repertorio ponemos creo que me va a tocar a mí con el maestro de contrabajo tocar también un concierto para contrabajo y piano pero todavía estamos ultimando los detalles para el concierto como prácticamente todos nos conocimos aquí por lo menos yo conocía a todos los maestros apenas llegando aquí al principio del festival entonces nos estamos conociendo y preparando el repertorio con imágenes de David Hernández para elementos Gloria González y dando continuidad al tema que acabamos de compartir con ustedes el festival Forum Mandy tenemos el gusto y el placer de recibir en nuestro set al maestro Miguel Ángel Villanueva flautista bienvenido hola que tal gracias un gusto recibirlo maestro y bueno platicábamos que está por arrancar esta sería la segunda entonces temporada de conciertos 2018 si para mí es la segunda gira que voy a iniciar la terminé aquí de hecho el mes pasado igual en el conjunto de artes escénicas y en esta ocasión tuve la fortuna de ser invitado a este festival que es muy importante porque como bien dice la cápsula se reúnen maestros de diferentes partes del mundo o sea el parámetro de digamos de comparación o de nivel internacional es muy importante para los estudiantes claro que ellos puedan tener perspectivas de maestros que tienen contacto con estudiantes de todo el mundo y que esas enseñanzas vengan a plasmarlas dentro de un festival ahora la interacción que hay entre los diferentes instrumentos es también muy importante porque finalmente los músicos tocamos no solos en diferentes formaciones entonces la iniciativa de Álvaro Lárez que es el maestro que es el director general del festival es algo muy loable y que mejor que en un lugar como Guadalajara yo no sé si el público sepa pero gran parte de la vida cultural de México fue enriquecida por la migración de jaliscienses que fueron a mediados del siglo XX a la ciudad de México por cualquier por muchas razones entonces tenemos familias completas de músicos que emigraron a la ciudad de México y que enriquecieron ese medio musical entonces Guadalajara siempre y bueno el estado de Jalisco en general siempre ha sido un lugar donde se dan grandes músicos sin duda y que maravilla que también estemos logrando a través del apoyo a actividades como el festival y de tener espacios como el conjunto de artes escénicas y demás sitios en Guadalajara pues que no sea necesario siempre irse o quizá irse y volver y compartir lo que se aprende en otros lugares como es el caso en este festival claro y ese punto que estás tocando es muy muy importante ya que digamos una ciudad como Guadalajara se merecía ya una infraestructura como la del conjunto de artes escénicas yo ahí hice el final de la gira anterior el mes pasado y quedé impresionado de las instalaciones de la acústica de la isóptica también del lugar en fin es un placer tocar ahí y ojalá que la gente vaya asistiendo poco a poco más a este foro o a este conjunto pues de foros donde van a poder apreciar las diferentes expresiones artísticas en un lugar adecuado eso es muy importante sin duda y bueno pues la tarea es tanto de proveer de espectáculos de calidad como se está logrando como formar audiencias ¿no? que también puedan asistir y disfrutar de este tipo de de oferta así es porque cada arte tiene un espacio natural para ser apreciado entonces la música y la música de concierto hay que apreciarla en las salas de concierto así como el rock es en los conciertos masivos cada género musical tiene un espacio natural y bueno en el caso de la música de concierto hay que ir a escuchar a las salas de concierto y que mejor hacerlo que en un conjunto de salas como es este conjunto donde las personas van a tener una experiencia de poder apreciar cada sonido cada combinación de timbres en el caso de los instrumentos claro y además con lo más importante que es el entusiasmo de los jóvenes de los jóvenes muy importante en el marco de Formandi y por supuesto está participando maestro con un concierto del cual hablaremos en un momento pero también con masterclasses si así es si porque parte de o sea los maestros somos el eslabón entre la vida profesional y la vida de estudiante entonces nuestra labor es muy muy importante nosotros les proporcionamos a los estudiantes elementos de formación que les van a permitir cumplir con la misión del artista que es comunicar que es conectar con la audiencia con el público entonces en ese sentido es muy importante que la persona como decía bien la cápsula que la persona que se dedica a la docencia tenga realmente una vocación de hacerlo y misma que se podrá también disfrutar en el concierto que me dice maestro es el 20 de julio verdad el mío es el 20 de julio hay conciertos también hay cada día hay cada día y el día anterior va a haber un concierto de música de cámara que también les recomiendo mucho y bueno el día 20 de julio que es el viernes va a ser un concierto de solistas va a estar el maestro Faustino Díaz que es un gran gran músico bueno voy a estar yo también y va a haber otros invitados que seguramente les van a gustar si sin duda el programa completo los invitamos a consultarlo tanto en nuestras redes sociales como en las redes sociales del festival For Mandy porque como bien mencionamos hay conciertos todos los días pues es un festival entonces tiene una agenda bastante intensa y muy interesante y disfrutable para toda la audiencia hablando de este concierto del 20 leía un poco que bueno el repertorio el programa que se ha elegido un poco como un acto de justicia musical si Georg Philippe Telemann es un compositor o bueno fue un compositor contemporáneo de Johann Sebastian Bach y bueno ante el tiempo quien ha prevalecido quien ha adquirido más notoriedad es justamente Johann Sebastian Bach pero muchos de esos contemporáneos hicieron una gran labor Vivaldi en Italia Jean-Philippe Rameau en Francia en fin están las corrientes del barroco francés del barroco italiano y el barroco alemán se le llama el barroco de los gustos reunidos es una combinación entre el barroco francés y el barroco italiano que son las principales corrientes y el gran expositor de esta fusión es Johann Sebastian Bach pero también hay otros como Telemann y voy a yo a interpretar un concierto en sol mayor para flauta y cuerdas de Georg Philippe Telemann que les va a encantar es muy bonito claro que nos permite también bueno escuchar la composición y ampliar también el repertorio como bien mencionas y con justa razón pues Baja trascendido de la manera en que lo ha hecho pero también darnos la oportunidad de ampliar nuestra experiencia como escuchas con Telemann pues sería grandioso si no y les va a encantar porque lo que es muy importante es convencer al público de que vaya a escuchar la música en vivo si porque en grabaciones muchas veces depende de pues de de la mezcla del soporte hasta de las bocinas del aparato pero escuchar la música en vivo es una experiencia que realmente nos toca sin duda ahí está la invitación reiterarles este concierto es el 20 y hay conciertos todos los días en el marco del festival formandi y además bueno este es el primer concierto y después viene esta gira donde tendrás oportunidad de viajar por varios lugares para mí este es el primer concierto es una gira que tendré después me voy al sur de Francia en el mes de agosto luego regreso a la Ciudad de México y posteriormente me voy a Ecuador al festival que se llama Perla del Pacífico que también es un festival así con cursos clases conciertos y generalmente yo cada vez que voy al extranjero llevo música de compositores mexicanos incluyo siempre obras de compositores mexicanos en los programas excelente pues enhorabuena por esta gira por estos conciertos y muchas gracias por visitarnos no gracias a ustedes por la invitación gracias ahí está la invitación reiterándoles que consulten el programa completo de festival formando y momento de la pausa en elementos regresamos para nosotros estar en contacto con usted es importante nuestras redes sociales en Facebook programa elementos en Twitter arroba elementos C7 elementos en la historia 1968 se estrena la película animada del cuarteto británico de Beatles Yellow Supreme en el teatro Pavilion de Londres Reino Unido 2000 muere el pintor italiano Ali Gizazu es considerado uno de los mayores artistas del movimiento futurista del siglo XX destacó también como escultor ceramista y grabador hoy es Día Mundial del Emoji y a propósito de esta conmemoración del Día Internacional del Emoji queremos que nos digan cuál es el emoji que ustedes utilizan cuál es su favorito y de qué manera lo usan a través de nuestras redes sociales arroba elementos C7 en Twitter programa elementos en Facebook así es que estamos en espera de sus comentarios también para que estén al pendiente de nuestras novedades y obsequios tenemos más invitados en el estudio me da mucho gusto recibir a Francisco Penilla bajista Jairo Centeno director artístico y Arabella Gómez de comunicación estratégica para hablar de un nuevo proyecto de música contemplativa que se estará presentando este sábado en el ex convento del Carmen se trata de El Vuelo de la Libertad bienvenidos qué gusto que nos acompañe qué gusto gracias por invitarnos también pues el gusto es nuestro de poder difundir este proyecto y esta actividad con todo nuestro público que me gustaría que nos explicaran de qué se trata cómo se desarrolla la música contemplativa y cuáles son las características o la esencia de este género o de esta expresión mira música contemplativa podría ser cualquier tipo de expresión musical en este contexto que de alguna forma tiende a la introspección de la escucha podría ser música de cámara música clásica música sacra sin embargo esto es como un híbrido entre la música sacra y de cámara clásica porque además es un bajo eléctrico el que hace como todo el show es un instrumento evidentemente clásico pero tampoco se toca de forma popular entre comillas popular entonces va por ahí ¿es únicamente el bajo lo que lo que vamos a escuchar vamos a escucharlo también acompañado de un par de músicos Jairo Centeno aquí a mi lado también va a tocar el guitarrista realmente está muy variado el show no solamente es música demasiado para adentro sino también va a haber rock y todo esto pero no digamos de una forma muy tradicional Jairo y Arabella me gustaría que nos platicaran de su participación ¿cómo es en este proyecto? mi parte en este proyecto es como la conjugación de que todo vaya en el nivel que tiene que ser sobre la parte de la dirección artística sin embargo aquí también Francisco me invitó a tocar una pieza tenemos también a otro guitarrista que es invitado Daniel Iñiguez y me toca coordinar el equipo para que todo vaya pues viento en popa esa es mi participación esta vez en el proyecto yo soy de comunicación estratégica yo no toco instrumentos pero me encargo de la redacción también de la investigación de las fechas del contacto con medios y pues Pancho me invitó hace tiempo a finales de abril me platicó de su proyecto y pues me convenció y aquí estoy es un proyecto que además tiene mucha investigación de fondo efectivamente hace un par de añitos ganamos una beca en el gracias al consejo estatal hicimos todo este rollo de viaje del héroe y esta es la continuación como de ese viaje estamos hablando de la vulnerabilidad humana no como digamos ver la debilidad sino atacar un poquito decir ok esto es algo que a lo mejor no me gusta ver lo veo lo pronto y me hago más fuerte entonces eso es la tirada de este proyecto no tiene por qué relacionarse con algo negativo la vulnerabilidad que es justo parte de la esencia o el hilo conductor también de este proyecto de qué manera se plantea musicalmente hablando efectivamente hay algo muy importante que mencionó Pancho de este proyecto que el instrumento principal es el bajo es algo que no es muy común en la música normalmente estamos acostumbrados a que el bajo sea secundario que no sea el protagonista exactamente no es protagonista en este caso es el protagonista y a diferencia de los eventos anteriores porque ya ha tenido presentaciones desde la fil desde el en el mismo ex convento anteriormente a Larife esta vez vamos a tener también la participación de de Josie una Josie Rodríguez una actriz que nos va a ayudar también a darle algo de de la parte plástica de la parte de movimiento no va a ser solamente auditivo entonces va a ser diferente y esperamos que todos puedan asistir este próximo sábado 21 de julio a las 7 de la tarde bienvenidos todos repito el bajo aquí es el protagonista y eso es lo más interesante hay que verlo para entenderlo claro ver de una manera diferente y digo además la música contemplativa en particular este proyecto tiene un contexto y un trasfondo espiritual se puede ligar a algo muy espiritual claro bueno entendiendo que espiritual es como bueno independientemente de tus creencias es algo que trasciende de tus seres cada pieza como te decía si hay investigación porque corresponde a un grupo vulnerable tenemos una pieza que hace oda a las danzas de concheros tenemos una pieza que hace oda como esta confusión entre blancos y negros el hibridizaje es como una especie de rola metalera pero con blues ok tenemos una pieza que es como música clásica entonces esa es la investigación que tratamos también de brindar que bueno también como lo mencionas hay hasta un juego de géneros musicales y de mezclas podríamos decir que hasta arriesgadas muy arriesgadas de hecho que otros géneros podemos resaltar por ejemplo está el bueno el beatbox lo hacemos también un poquito con juego de bocas ok loops evidentemente live looping si live looping claro es una tirada interesante música tradición clásica así como sonatas clásicas también le tiramos a ese rollo y estamos también tirándole a músicas de medio oriente con influencia sufís entonces pues si es un chilaquil interesante los chilaquil son muy buenos claro hay que invitar a nuestro público a que experimenten este chilaquil y bueno a disfrutar de la música contemplativa el vuelo de la libertad es el título de este proyecto y se van a estar presentando este sábado 21 de julio en el ex convento del carmen a partir de que hora quedamos a partir de las 7 de la tarde a partir de las 7 entrada libre y bueno pues ahí para que estén al pendiente este sábado bueno estrada tiene un costo perdón hay que aclararlo tiene un costo de 250 pesos ok entonces tiene costo en el ex convento del carmen en la sala de gini rubalcaba ok perfecto vale la pena no es porque lo hagamos pero vale la pena el show perfecto muchas gracias gracias por haber estado con nosotros no se lo pierdan el vuelo de la libertad este sábado 21 de julio en el ex convento del carmen a las 19 horas vamos a la pausa y continuamos con más en el año el ex convento Gracias por su compañía en Elementos, Informativo Cultural de Jalisco. Ya estábamos degustando una probadita de nuestro siguiente invitado. Se trata de Greco Burato, guitarrista, cantante y productor brasileiro que visita Guadalajara en esta ocasión. De los grandes escenarios a la intimidad de los miércoles alternativos en el Vivian Blumenthal. Está con nosotros en el estudio. Vamos a escuchar una interpretación y ahora charlamos sobre este concierto. Bienvenidos. Adiós. ¿Por qué aquí nace el sol y existen más estrelas que yo pueda contar? No, yo no sé de todo esto que me hace pensar Si existe algo más além del alcance de este Do samba yo sé Do samba yo sé Da dor que viene Que viene navegando nas ondas Samba yo sé Samba yo sé Samba yo sé Samba yo lloré Un samba yo lloré Da tristeza Da tristeza Da tristeza, do amor que se sente Se sofre em paz Te sofre em paz No, yo no sé De la ropa yo ¡Suscríbete al canal! 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 Zairada, Zaira Daraya Zaira, Zaira Daraya Zaira Daraya Yo te veo, te desejo En medio de esta multidón Um oasis no deserto Uma rosa no sertão E preciso teu sorriso A me mostrar a direção Um farol em mar aberto A me guiar na escuridão Será que é paisagem na neblina E que não passa de ilusão Uma miragem que fascina Oferecendo salvação Zaira, Zairada Zaira Daraya Zaira, Zairada Zaira Daraya E te quero, te espero Como quem espera o perdão És a ilha e eu o naufrago Nesse mar de solidão Será que é paisagem na neblina Que não passa de ilusão Uma miragem que fascina Oferecendo salvação Zaira, Zairada Zaira, Zaira Daraya Zaira, Zairada Zaira Daraya Zaira, Zaira Daraya Zaira, Zara y Ada Zaira, Zara y Ada Zaira, Zara y Ada Zaira, 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 Zaira Zaira, 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 Zaira 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 Qué mejor muestra que lo ocurrido el día de ayer, ¿no? Sí, definitivamente. Y también sentimos que eso hace parte de todo lo que implique Ventino. Son las redes sociales las que nos tienen donde estamos hoy en día. Las que básicamente crearon Ventino porque fue la respuesta de esta gente la que hizo que tomáramos la decisión de permanecer juntas. Y es una plataforma que amamos por eso, porque nos permite estar muy conectadas con todos nuestros seguidores. Justo a esa parte iba al peso de las redes sociales en esta agrupación. También de las plataformas digitales. Primeramente, para quienes las escuchan por primera vez, ¿cómo es que se forma y desde cuándo se formó Ventino? Ventino se forma hace aproximadamente tres años porque teníamos que cantar en las escuelas, en las horas de teatro. Y hoy necesito cinco mías que me ayuden con un proyecto que quiero hacer de unas princesas de Disney. Era cantar canciones simplemente. Lo pusimos en YouTube sin pretender nada porque era para un trabajo de su universidad. Así que lo pusimos y fue viral. Tuvimos un millón de visitas en un mes sin quererlo, sin pretenderlo. Así que después de eso empezamos a pasar muchísimo tiempo juntas y nos dimos cuenta que funcionábamos muy bien a nivel vocal y también a nivel personal. Nos llevamos muy bien y hoy en día ya somos como hermanas. Y bueno, es la manera más natural, ¿no? En la que se dio esto como un proyecto de amigas que ahora se formaliza e incluso ya se internacionalizó, ¿no? Que creo que también tuvo mucho que ver las plataformas digitales para su salida de Colombia y que llegaran a muchos países de habla hispana. Sí, definitivamente lo más lindo es lo orgánico que ha sido todo porque los grupos normalmente son armados. Son cinco o cuatro personas que van a un programa de televisión, a un reality y les dicen no, ustedes funcionan mejor juntos. Y es como ese cambio de sueño que de pronto hace que no duren tanto. Entonces, para nosotras ha sido demasiado especial la manera en que nos hemos unido no solo como amigas, sino como una familia y pues la oportunidad que hemos tenido de pasar de tener esta cantidad de visitas en YouTube a llegar a conocer a todas las personas que están detrás de los arrobas, detrás de todos los mensajes tan especiales que recibimos de todos lados. Pero especialmente en México ha sido impresionante la acogida. Siempre que nos ponemos a revisar como las estadísticas de todas nuestras redes sociales, México está siempre ahí en el top tres y estamos muy agradecidas de la manera que nos han recibido y que cada vez que venimos nos hacen sentir en casa. Y que precisamente en nuestro país han recibido muy bien este nuevo sencillo, ¿no? Si Decides Baby. Desde el principio, la verdad, es que México siempre nos ha apoyado muchísimo y nos hace sentir como en casa. Ventino tiene, obviamente, bases de pop, pero no se encierran, no se engloban únicamente en este género, ¿no? Por ejemplo, Si Decides Baby, hay ahí una mezcla hasta de R&B, ¿no? Algo, por ahí, unas fusiones que siempre están buscando ustedes. Sí, la verdad es que nos gusta decir que no somos un grupo que está en un solo género, sino que somos un grupo vocal. Queremos que en cualquier canción que hagamos se destaquen nuestras voces, que se oigan como esos arreglos musicales. Y pues al principio empezamos a hacer pop, digamos que canciones un poco más tristes, más baladas, pero sí quisimos como darle un cambio con esta canción a todo el sonido que veníamos trayendo. Entonces decidimos con esta canción que fuera como un poquito de trap, pop, pero también tuviera un poquito de funk. Y la verdad nos encanta porque nos dimos el salto al reggaetón, que igual no estamos cerradas. De hecho, algún día sacaremos canciones de reggaetón, seguiremos sacando nuestras baladas. Nos encanta experimentar y demostrarle a la gente que nosotras somos nuestras voces y no un género. Pero bueno, si bien se da este paso al reggaetón, que se dé de una manera natural, ¿no? Y en el momento en que ustedes lo decidan, porque, bueno, lo que yo he leído sobre ustedes es que sus decisiones tienen mucha importancia en el grupo, ¿no? Y tiene que ver, bueno, la música también con lo que a ustedes les gusta y lo que estén ustedes de acuerdo en cantar e interpretar. Sí, definitivamente lo hacemos y ya lo hicimos el año pasado con un grupo que se llama Gemellier, son unos españoles, sacamos una canción que se llama Duele y es un pop urbano, casi que reggaetón y la gente la recibió increíble. Y la verdad es que somos cinco colombianas, llevamos esos ritmos en la sangre y más allá de tener que encasillarlo como hay, es que esto es reggaetón, esto es X o Y, siento que la música latina en este momento se está tomando el mundo y que los ritmos todos están fusionando para volverse uno solo, que realmente es como ese ritmo que llevamos en la sangre todos los latinos, que nos hace bailar, que nos hace movernos, que hace que realmente seamos latinos y que nos reconozcan así, entonces más allá de encasillarlo como en una sola cosa, como hoy no es que nunca haremos reggaetón, es explorar con qué nos sentimos cómodas y con qué nos identificamos. Totalmente, ¿no? Así como tú también decías, es muy lindo que sí, que nuestro equipo confía muchísimo en nosotras y en nuestros instintos y digamos en nuestras capacidades y en nuestras ideas porque a nosotras siempre nos gusta estar involucradas en todo al final del día, somos las que estamos poniendo la cara por todo y las que pues de alguna forma la gente sabe que lo que estamos cantando es lo que nosotras estamos pensando y diciendo obviamente, entonces por eso es tan importante para nosotras el respaldo de nuestro equipo que nos den un poquito de libertad. Creo que también es parte de esa diferencia de las girl bands de décadas de antes a las girl bands de ahora, ¿no? Sí, de hecho nosotras componemos casi que la mayoría de todas nuestras canciones y eso nos encanta porque el público realmente está escuchando lo que nosotros sentimos, lo que sale en nuestros corazones. Oigan, pues me gustaría pedirles para complacer a nuestro público y a sus fans que las están sintonizando en este momento si nos pudieran compartir un pedacito del sencillo nuevo aquí en vivo y a capela Ventino, adelante. Y si decides venir, baby Oh, oh, oh No me demoraré en besarte Yeah, yeah, yeah Mamá, mamá, baby Oh, oh, oh Siempre ha sido para mí Bravo Ventino, muchísimas gracias Gracias a ti por estar con nosotros Y ustedes mismas inviten por favor a la gente a que la sigan en las redes sociales donde pueden estar al pendiente de su trabajo Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arrobaventinooficial con una sola O y vamos a estar tienen que estar muy pendientes porque vamos a estar el 25 de noviembre en Ciudad de México en Plaza Condesa para que vayan y compren sus tickets Todavía no hay fechas en Guadalajara pero ojalá muy pronto las podremos anunciar Justo eso iba que las esperamos pronto de regreso ya para poderlas escuchar en vivo y por supuesto en su próxima visita pues contemplen este espacio también Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por haber estado con nosotros Ventino desde Colombia para el público de Elementos síganlas en sus redes sociales y escuchen si decías Baby que ya está disponible en las plataformas digitales Gracias Adiós Continuamos con más Sí ¿Nos regalan una foto? Con 130 años de tradición el Circo Ataide ha pasado por diversas etapas desde la prohibición de los animales salvajes en estos espectáculos en México en 2015 hasta su lucha constante contra la piratería actualmente ante la existencia de más de 40 circos apócrifos que llevan su nombre Esta empresa familiar de talento mexicano que además ha sumado talento extranjero busca constantemente la evolución ahora mezclando el circo tradicional con el patinaje artístico en el Circo Ataide sobre hielo habló el director comercial Alfredo Ataide Lo que van a ver es un espectáculo de circo tradicional vanguardista fusionado con un espectáculo de patinaje artístico de la mayor calidad es difícil porque en México hay muchos espectáculos de esta clase de otras clases pero no podemos quitar el dedo del renglón el mayor reto es con estas nuevas generaciones que pues todos cuentan con un dispositivo una tableta un juego eso es más esa es la competencia más grande que tenemos como empresa de espectáculos y y también lo que comentaba disculpen que hay encampión eso la piratería es un reto que día a día nos cuesta nos cuesta dinero nos cuesta también la la credibilidad de nuestros de nuestros clientes que son todos ustedes esos esos dos son los mayores retos pero si yo los invito a los que tienen a los que tienen hijos está bien digo no 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 que sigan con la tecnología pero también a sacarlos un poquito que que vayan al circo que vayan al teatro que vayan al cine porque también muchas veces esperan a que salga en Netflix la película porque quieran estar sentados les va a ser bien que salgan que lean la comedia para toda la familia no podía quedar fuera por eso los artistas de clown siempre están presentes en sus espectáculos los clowns los clowns los payasos no son cualquier tipo de payasos los leoni encabezados por el señor poroto han trabajado con la familia de hace más de 30 años porque cuidamos eso la parte cómica para nosotros es muy importante no nos gusta traer cualquier tipo de comedia y para los niños va a ser muy gratificante poder contar con ellos en escena y tener esa retroalimentación de los niños patinadores de Rusia Sudamérica y México estarán en escena para interpretar números de patinaje grupal adagio en pareja y solos las funciones son de martes a sábado a las 6 y 8 30 de la noche domingos a las 12 del mediodía 5 y 7 30 pm en palco ubicado en avenida central Guillermo González Camarena número 375 frente al trompo mágico con imágenes de David Hernández Adrián Peña Elementos el grupo estadounidense Guns N' Roses se convirtió en la primera banda de la década de los 90 en alcanzar el billón de visitas en la plataforma digital YouTube con el video November Rain tema que tan solo en 2017 promedió 560 mil reproducciones diarias la exposición Sergio Pitol viajes letras mundos rinde homenaje a uno de los hombres más celebrados de la literatura mexicana a tres meses de su fallecimiento en el museo de la cancillería la muestra exhibe varias fotografías de Pitolo junto a los más destacados miembros de la comunidad intelectual mexicana del siglo XX el eje temático para la cuadragésima sexta edición del Festival Internacional Cervantino será el futuro lo que sigue después de las pequeñas o grandes revoluciones que el mundo vive que se realizará del 10 al 28 de octubre de este año y para la próxima edición se mostrará la rica vida de la India y su cultura gracias por su compañía en elementos en la señal de C7 Jalisco y bueno hoy tenemos también el gran gusto de recibir la visita en el estudio de John Milton bienvenido muchísimas gracias qué honor un gusto recibirte un placer perdóname yo no estaba lista mucho gusto placer es mío y además pues recordábamos como me quedaron las manos después de la otra vez desde la última vez como le quedaron así mira bueno pero se le quita los 6 años tranquilo va uno apenas recordábamos que es justo hace un año más o menos un año que tuvimos oportunidad de conocerte de platicar contigo y ahora de regreso en Guadalajara bendito Dios estamos de regreso estamos con el evento de hipnosis más controversial de América Latina de vuelta en la Perla de Apatía estamos aquí en Guadalajara donde mañana en punto de las 8 de la noche empezamos a presentar hipnotismo de verdad hipnotismo de verdad y hablábamos brevemente ahorita en el corte nos comentabas que nos ibas a compartir un poco de la historia de la hipnosis o del trabajo que realizas diga la verdad la estaba regañando porque usted no fue al teatro aparte estamos platicando de que de que no me lo perdí la última vez bueno tiene que ir al teatro aquí viene la pregunta ¿por qué la gente tiene que ir a ver a John Lenton? ok les platico lo que acaba de pasar hace un par de días estaba trabajando en Ciudad Juárez y aparece una mujer chaparrita cabello corto me dice buen día mucho gusto soy la licenciada Marta Cabada mucho gusto licenciada ¿en qué le puedo servir? soy maestra en psicología tengo soy maestra catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez donde tengo yo soy sinodal universitaria soy maestra de maestras que pone los exámenes para finalmente aprobar o no aprobar a un estudiante pasante de psicología tengo maestría en hipnosis clínica aplicada y aquí viene algún tipo de reticencia con respecto al hipnotismo teatral ok algunos psicólogos algunas personas que no van de acuerdo a esto empiezan con la pugna y la lucha en contra del evento y dije aquí viene el sablazo aquí viene el golpe en ese momento dije sí dígame licenciada me encantó su evento muchas gracias qué amable y por qué le gusta me dice ella de todos los procesos de hipnosis que yo conozco el de usted tiene una metodología comprobable clínica médica y cuantificable científicamente aquí ya no hay dimes y diretes ya no hay nada que queda en el aire al pan pan al queso queso y al vino vino dije ilústreme y es más endulceme el oído licenciada saludos a la licenciada Marta Cavada dije por qué me lo está citando por qué me lo está compartiendo me dice ella tristemente para el hipnotismo teatral y también en la hipnosis clínica existen muchos charlatanes mucha gente que no está preparada y al no estar preparada para hacer hipnosis se denigra o se demerita la hipnosis como tal y la profesión del hipnoterapeuta y entonces usted sabe que es una persona que le sabe dije gracias licenciada a partir de hoy usted y yo somos los best friends forever somos los befos los mejores amiguis y en este momento John Milton tiene que explicarles yo no duermo a nadie yo no voy a hipnotizar a nadie en contra de su voluntad pero vamos a participar y a practicar de un evento de hipnosis de verdad ya en cuestión de 16, 17 días más voy a cumplir 27 años de trayectoria profesional internacional y en estos 27 años una de las constantes que siempre he visto es comentarios como el siguiente no es cierto es puro show quienes han escuchado esa expresión alguna vez que levante la mano por favor yo sí sí he escuchado John Milton tiene gente contratada tiene paleros tiene gente acarreada les paga 20 pesos un refresco y una torta y con eso vive en la quincena quienes han escuchado ese famoso comentario mano arriba por favor eso se habla con la verdad gracias a este comentario John Milton entonces empieza a tener que alejarse de la hipnosis divertida y enseñarles a instruirlos y a capacitarlos para que la gente conozca que es lo que va a ver cuando van a ver a John Milton se llama taller de analgesia anestesia y parestesia hipnótica John Milton toma un paciente al paciente A B José a la dama al caballero a la cristiana al católico la budista el maometano la adventista del séptimo día de la venida de Jesucristo a la tierra el rosa cruz la davidiana el chiita y uno que otro para y su frique se coló en la escena y entonces John Milton toma al paciente y ya hipnotizado yo le doy un mensaje una recodificación del cerebro humano le digo al paciente oiga su mente es tan poderosa que tiene anestesia hay anestesia en un lugar hay anestesia en la mano tenemos esta escena de Ciudad Juárez a la paciente hipnotizada yo le digo que entra en el estado hipnótico que tiene anestesia en el brazo que se está tocando por parte de alguien escéptico y con ayuda de un médico tomamos un punzocat solicito discreción porque son imágenes sumamente gráficas aparte de perforar la mano yo dije toquenle por favor los huesos de la mano a la paciente hipnotizada rocen los huesos de la mano el médico presente hace un movimiento muy gráfico facilitititito de entender dejando en claro que esto no es la típica hipnosis teatral no es el típico garlito de duérmete y hazle como que eres una gallina eso es hipnosis de verdad que pasaría si en vez de que John Milton le diga hay anestesia en la mano John Milton le dice al paciente que tiene anestesia en la boca y en vez de clavar agujas realizar un tratamiento dental y entonces John Milton se aleja otra vez de la hipnosis divertida John Milton hace una terapia de hipnosis clínica y John Milton hace demostraciones realizando extracciones de piezas dentales bajo hipnosis sin anestesia médica no sé si tengan ustedes imágenes allá arriba en camino no, no las tienen deberían de haberlas tenido por eso es otra historia no, me desmayo ya por favor me estaba a punto de caer de la silla justo nos platicabas de esto creo que una extracción de una muela que se realizó solo con hipnosis yo he tenido cerca de unas 6 o 7 diferentes intervenciones quirúrgicas donde no me dedico a eso pero bien lo sé hacer la pregunta es ¿qué pasaría si Paloma va al teatro y Paloma toma la decisión de ser hipnotizada y en vez de que yo diga tiene anestesia en la mano clave en la mano o tiene anestesia en la boca y saca un diente ¿qué pasaría si utilizamos esta parte del cerebro humano para dar un mensaje específico? por ejemplo decir oiga de ahora en adelante usted cuando despierte dejará de ser una persona aprehensiva se sentirá tan tranquila relajada y calmada que dejará de ser una persona nerviosa y aquí cabe la pregunta ¿a quién le gustaría dejar de ser nerviosa o nervioso? mano arriba por favor se puede programar ese mensaje ¿a quién le gustaría dejar de ser una persona llorona? mano arriba por favor otra programación ¿a quién le gustaría dejar de ser una persona enojona? otra programación ¿a quién le gustaría olvidarse del amor que se fue y nunca más volvió? otra programación ¿a quién le gustaría jugar mejor fútbol y ganar la copa mundial? ¿dónde está la selección mexicana? por favor hipnotizalos por favor llegué tarde ya lo sé y entonces ¿qué podemos hacer con la hipnosis? programar la mente diciéndole oiga usted estudiará por iniciativa propia y aprenderá fácilmente matemáticas química física álgebra e inglés y entonces una vez más regresamos a la disuntiva y la discusión ¿será verdad? porque yo solamente he escuchado que la hipnosis buena es la del consultorio lo demás es puro show y entonces John Milton pone pausa al espectáculo pone pausa al evento teatral John Milton tiene que dirigirse a buscar casos de gente que hayan sido hipnotizadas bajo mi proceso y entonces darle al público conocimientos de que esto es de verdad digo hasta gente que ha dejado de fumar gente que ha logrado adelgazar tenemos creo imágenes para compartir justo del caso de que mencionan ¿no? este caso es de Ciudad Juárez mujer hipnotizada temporada 2013 vean en la cara como estaba divertida corre audio original por favor respiértese 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 pues que realmente es cierto que es cierto y al principio venía pues sin saber a qué y por curiosidad más que nada y en eso ya me acomodo porque él empieza a decir que puede bajar de peso entonces dije no me voy a dormir a ver si puedo eso fue en mayo yo vine el mayo y en septiembre había bajado como 25 kilos inclusive ahorita yo sigo bajando cada semana sigo bajando medio kilo sigo bajando sigo bajando hasta ahorita he bajado 58 kilos la última vez que estuve en Ciudad Juárez ahora he bajado todavía 12 kilos más y entonces la señora en tres años y medio de ser hipnotizado de practicar procesos de inducción de hipnosis ha perdido 70 kilos de peso ¿qué se puede programar con la hipnosis? dejar de fumar dejar de ser una persona neurótica amargada histérica eliminar insomnio alejarse de relaciones tóxicas de personas dañinas nocivas y lacerantes hacer que la persona se olvide del amor que se fue y deje de vivir en angustia tristeza depresión que la persona aprenda con facilidad cualquier materia escolar que la persona desarrolle habilidades cualidades y capacidades que le ayuden a convertirse en una mejor versión de sí misma wow creo que ya todos queremos trabajar con la mente siempre sí siempre sí siempre sí siempre sí Milton que cosa sabe oye en particular en esta ocasión en las funciones que vas a tener entonces ¿qué es lo que se comparte? ¿parte espectáculo parte clínico? es una ¿cómo podemos llamarlo? una sinergia entre una parte divertida y la parte clínica en el peor de los casos nos vamos a divertir con las respuestas tan disparatadas tan irreverentes del que está hipnotizado y en el mejor de los casos aquellas o aquellos quienes logran llegar a un estado hipnótico vamos a depositar mensajes para superar problemas psicológicos psicosomáticos o emocionales ahora bien debo de advertir la gente puede confundirse decir con una vez que me hipnotice ya mejoré no la gente tiene que darle seguimiento a la hipnoterapia ser hipnotizada 2, 5, 15, 20, 30 veces al grado de superar problemas que empiezan en la mente y repercuten en el cuerpo ¿cuántas veces voy a necesitar ser hipnotizado? no lo sé todo depende del problema yo no me dedico a la terapia individual porque la gente empieza a preguntar oiga quiero una sesión de hipnosis con usted no hago terapias individuales oiga ¿dónde está trabajando? teatro galerías quiero dormirme con usted sucia ya lo entiendo el que es guapo es guapo pero no es para tanto entonces los que quieren hipnosis tienen tres alternativas la primera busquen un psicólogo si yo ya fui y no hubo un proceso de inducción profunda segunda vayan al teatro a ser hipnotizados tercera se tienen a la venta discos compactos hipnóticos son siete discos diferentes con cerca de 70 distintas programaciones alguien puede decir decime oiga pero si yo no voy para Guadalajara lo estoy viendo en Colima o en Morelia o en Timbuktu 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 no sé muy bien pueden meterse a la tienda virtual de la compañía de la manzanita en iTunes buscan John Milton descargan el disco usen el disco una o dos veces por semana y con la hipnoterapia vamos a mejorar nuestra calidad de vida y bueno ustedes van a poder estar de cerca este miércoles jueves viernes y sábado que son las funciones en el Teatro Galerías miércoles a las 8 miércoles y jueves a las 8 viernes y sábado a las 7 pm para que acompañen a John Milton que por lo que escucho va a ser como una charla o conferencia vivencial y testimonial en el peor de los casos va a ser un espectáculo ok ok y dicen los médicos que la risa es la mejor terapia del mundo eso sin duda y en el mejor de los casos atrévanse a ser hipnotizados acabo de estar trabajando en Sino Juárez hace unos días martes, miércoles llegan dos muchachitos a decirme gracias señor Milton dije gracias de que no los conozco nosotros nos dormíamos con usted la semana pasada dije bueno ya lo entendí el que es guapo es guapo pero eso sí y qué pasó me dicen ellos somos jugadores de fútbol de fútbol amateur en la liga en la que estamos pues nunca hemos sido los mejores del equipo pues no sé qué fue lo que dijo usted no sé qué fue lo que pasó pero el domingo tuvimos la final y cada uno de nosotros metió dos goles íbamos perdiendo dos a cero de repente algo pasó y ganamos seis a dos señor Milton queremos compartirle esto los muchachitos de una condición humilde sacan su medallita y sacan el trofeo podemos tomarnos la foto claro adelante esto se hace viral en redes sociales allá en Ciudad Juárez me invitan a un programa de televisión donde se invitan a cerca de 300 niños deportistas taekwondoístas futbolistas gente que practica deporte de alguna naturaleza y resulta que se hipnotizan unos niños entre ocho y diez años de edad doy el mensaje encaminado a mejorar en el deporte y para no hacer más largo esto me enteré hace seis días atrás y los niños estuvieron en Portugal en una competencia internacional y de seis partidos ganaron cuatro maravilla increíble entonces contestando qué es no sabemos si es un espectáculo no sabemos si es una presentación si es una conferencia no sabemos exactamente lo que es pero en el peor de los casos nos vamos a reír en el mejor de los casos quienes logran llegar a la hipnosis profunda aquellas o aquellos que se atreven a darse la oportunidad de ser hipnotizados vamos a empezar a reprogramar la mente en positivo ahí está la invitación y por cierto en elementos tenemos algunas cortesías para la audiencia estén pendientes de nuestras redes sociales para que disfruten de este no sabemos cómo describirlo pero de esta experiencia esta experiencia muy bien esta experiencia hipnótica que es el evento de hipnosis más más controversial del planeta tía ahí está así que bueno pocas oportunidades y muy privilegiados en esta ciudad y en este programa de poder compartir con ustedes estas cortesías y de tenerte aquí John vamos a la pausa pero continuamos con más participen por las cortesías para ir a ver a John duérmese el sábado en el mercado Santos de Goyado Longinos Cadena y Guillermo Vaca Colonia Lomas de Polanco se presentará Pepe Veloz Cuentacuentos a las 11 horas el jueves en Casa Museo López Portillo Liceo 177 esquina San Felipe se exhibe La Musa Enferma fotografía digital en blanco y negro de martes a sábado de 10 a 17 horas y domingo de 10 a 15 horas En el Centro Cultural Bretón Juan Manuel 175 se presentará Amanda Tobal en Cuarteto Masifel Swing Duo jueves a partir de las 9 de la noche En el Museo Panteón de Belén Calle Belén 684 se presentará Vampireza el próximo jueves a las 20 horas Elementos en la Historia Elementos en la Historia 1790 muere el economista británico Adam Smith es considerado el padre de la economía como ciencia desde la publicación de su obra La Riqueza de las Naciones 1940 nace el pintor oaxaqueño Francisco Toledo uno de los pintores mexicanos más reconocidos en el mundo por sus obras fantásticas y coloridas entre las que se encuentran El Pochote y La Cangrejera En 1959 muere la cantante estadounidense Billie Holiday apodada Lady Day es considerada entre las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz Gracias por continuar en Sintonía de Elementos Informativo Cultural de Jalisco y les recuerdo que tenemos varios obsequios boletos para que disfruten de diferentes conciertos y espectáculos en nuestra ciudad arrobaelementos en 7 twitter programaelementos facebook y tenemos invitados me da mucho gusto saludar y recibir en nuestro estudio perdón a miembros del ensamble supercluster que es Paloma Valencia la tocaya hola Paloma y Kenji Kishi también bienvenido hola que tal un gusto pues recibirlos y estábamos ahí poniéndonos al tanto brevemente de que ha pasado con el ensamble hemos tenido el gusto de escucharlos en vivo aquí en algunas ocasiones como van que ha deparado este año para ustedes bien muy bien pues hemos estado trabajando obras nuevas entre ellas una que compuso nuestro contrabajista Kenji Kishi se llama Líneas Intangibles que es el título de nuestro recital de este miércoles y a mi me parece una obra super super bonita de hecho la primera vez que la tocamos Janine la violonista y yo terminamos casi llorando que fue muy bonita está muy padre porque involucra no solo a nosotros como ejecutantes de nuestro instrumento sino también intervienen copas con agua en el escenario un diseño lumínico y bueno como todo el concepto de esta pieza es muy interesante que nos platique Kenji mejor si de hecho estamos viendo algunas imágenes y decían que bueno han tocado ya esta pieza pero en petit comité digamos en cortito y ahora pues es como digamos un estreno más oficial de la misma Kenji así es de hecho esta pieza surgió justamente porque íbamos a tocar bueno tocamos en una casa diseñada por el arquitecto Luis Barragán por invitación de una amiga que restauró esta casa una arquitecta Lucía Ortiz alguna vez fuimos a visitarla y nos encanta nuestra casa y a mí me gusta mucho también la arquitectura de Luis Barragán y quisimos hacer un concierto que estuviera relacionado entre la música y la arquitectura y en específico la obra de Luis Barragán que pues ha sido el arquitecto sino el más importante uno de los más importantes de la historia de la arquitectura en México el premio Pritzker que es como el Nobel de la arquitectura así es y aquí en Guadalajara tenemos muchos ejemplos de su obra entonces compuse esta obra diseñamos este concierto ex profesor para esta casa para pocas personas es una de las casas de las primeras que diseñó y bueno fueron para 15 personas 20 personas y quisimos llevar pues este concierto sobre todo porque nos parece bien interesante en el ensamble relacionar cosas extra musicales o cosas que aparentemente no tienen que ver con la música como ponerlas dentro de lo musical y generar relaciones alguna vez ya el año pasado estuvimos trabajando en obras que tenían que ver con la colonia del Fresno por ejemplo donde vinieron compositores a recorrer la colonia y componer obra y en este caso ahora bueno me tocó a mí hacer esta relación de una obra que tuviera que ver con la trayectoria con la visión sobre la arquitectura y sobre el habitar los espacios de Luis Barragán y eso trasladarlo a la cuestión sonora y musical que interesante como ustedes mismos nos compartieron en la cita que usan de Barragán también está la manera en que él como arquitecto destacaba el silencio en su obra entonces crear este diálogo con la composición y con la interpretación debe ser muy interesante sí efectivamente de hecho bueno a Barragán le importaban mucho los espacios acústicos tanto para como este espacio de descanso como este espacio de lo que podría entrar o salir la obra de hecho está estructurada a manera del discurso de Barragán en cierta manera donde hay una parte religiosa porque Barragán diseñó templos muy importantes o conventos el ex convento de las Capuchinas en Ciudad de México el templo del Calvario aquí que bueno que los seguidores de Barragán me dirían que no porque alteraron un poquito el diseño de él pero están ahí sus ideas o su idea de la arquitectura marroquí también está ahí entonces hay una parte donde habla de lo marroquí dentro de la obra de él la nostalgia y también la parte del regionalismo porque Barragán fue de los arquitectos regionalistas más importantes que luego ya se volvió modernista entonces hacemos un paralelismo entre lo regionalista con autores como Bela Bartók como esta pieza que tengo que es muy regionalista de son veracruzano a el modernismo después de Bela Bartók también o de autores contemporáneos como Cintia Martínez o bueno en mi caso lo que compuse y entonces hay como una idea muy de que si escucha este concierto también sea como como ver una obra visitar una casa de Barragán visitar un convento de Barragán una cuestión así algo como una experiencia también este pues espacial ¿no? sí de hecho términos de cómo se va a habitar el concierto ¿no? o de cómo nos va a envolver la música la cita será para mañana ¿verdad? la primera sí tenemos dos fechas tenemos concierto mañana en el Centro Cultural Constitución la dirección es Manuel M. Diegues número 369 o el ex Mercado Bola claro y al día siguiente el jueves en el Auditorio Pierre Fauré la dirección es ahí en Ciudad del Sol este es Osomo 170 sí es correcto muy cerca y de Plaza del Sol el primer concierto de Centro Cultural Constitución va a tener digamos un poquito más completo el concepto lumínico sobre todo este y en el segundo concierto tendrá una cuestión más de acercamiento didáctico pero los dos son el mismo concierto el mismo programa así es muy bien pues la invitación es a que disfruten de este concierto de esta propuesta contemporánea y también seguirlos y estar pendientes de pues del trabajo que están realizando en redes sociales así están sí estamos como Ensamble Supercluster tal cual en Instagram en y en Facebook ahí subimos historias y fotitos y videos de ensayos de todo claro y la verdad es que es un trabajo muy interesante el que realiza este ensamble así que les invito a realmente seguirlos y pues a disfrutar de esta oportunidad de escucharlos en vivo porque también en vivo la experiencia pues es inigualable es 18 de julio en Centro Cultural Constitución son entrada libre ¿verdad? entrada libre los dos así que no hay pretexto y 19 de julio en el auditorio del Instituto Pierre Fore muchas gracias por visitarnos gracias por invitarnos gracias ahí está esta invitación también y tenemos allá se viene vente Adrián es que ya no tengo chítero pero ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias gracias por habernos acompañado gracias a nuestros invitados nos vemos mañana a las 11.30 en vivo 9 de la noche retransmisión y nos vamos con música el video de los 80 más visto en YouTube de Gams and Roses adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!